Y es muy jodido hacer este vlog, eh Empezar este vlog me está costando la hostia Ya lo reinicié dos veces Y es muy difícil, ya es sin duda alguna el peor vlog De lo que llevamos en Youtube, de lo que llevamos como El Opi23, como Youtuber, como lo queráis llamar Porque somos de segunda, tíos, somos de segunda Acabamos de bajar Ganamos el Eibar Pero, como siempre, cuando no dependes de ti Y vuelvo a repetir, cuando única y exclusivamente No dependes de ti, cuando tú no hiciste bien las cosas Que tenías que hacer, pues Y es lo que hay, no Atleti empató, Villarreal empató Y con un punto que sumaran Leganes y Depor Pues estaban salvados, evidentemente Enhorabuena a ambos Porque hay mucha gente del Depor, del Lega De todos los equipos aquí en el canal, o sea que enhorabuena a todos Pero bueno, nosotros somos de segunda Y una pena, y una pena porque a mi Sinceramente se me partía el corazón Se me partía el alma viendo estas imágenes De la gente que estaba ahora mismo en Eibar Más de 200 personas que fueron Si no me equivoco, cerca de 400 Que aún con un 1, no sé qué por ciento De probabilidades de salvarse Viajaron a Eibar Fueron allí con toda la esperanza Animaron al equipo Jugadores como Canellas, rotos Llorando Jugadores de aquí, de la casa Jugadores que son vitales aquí De toda la vida Rotos Y me jode, me jode por eso Porque yo sinceramente Tengo que decirlo Tenemos una de las mejores aficiones de España Sino la mejor, una afición que La media de los partidos en casa La media de asistencia está ahí Para que la miréis Teniendo los 30.000 29.000 y pico que tenemos en el estadio La media ahí es siempre de 25 26, 24 en el estadio O sea, siempre animando al equipo Los desplazamientos masivos La ya, todo el mundo la conoce La mareona Y una pena Porque tenemos De las mejores aficiones Ya digo, si no La mejor En esto De España La única pena Que me da sinceramente Y es que también tenemos Si no tenemos una de las peores Sino la peor Directiva De España También incluso del mundo ¿Vale? Porque más de 20 años Con estos tíos aquí Con los Fernández ¿Vale? Desde aquí Enhorabuena Fernández Enhorabuena Los 200.000 pavos Que te pusiste de salario oficial Saber tú lo que irá por B Pero los 200.000 pavinos Que te pusiste de salario Hay también invertidos Porque pases muchas horas Y conseguiste el tercer descenso Del Sporting En lo que lleváis aquí Entre tú y tu pa De mandato Si llegues a ver esto alguna vez Desde aquí sinceramente Enhorabuena Gracias de corazón De verdad Más de 20 años Y 3 descensos ¿Vale? Más de 20 años Yo tengo 30 recién cumplidos Este año De regalo de cumpleaños Está bastante bien Este descenso Más de O sea, tengo 30 años Y Yo creo que más de la mitad El equipo tuvo en segunda Al menos que yo tenga Conciencia Yo tengo el socio en el 95 Si no me equivoco Y bueno Pues pasamos ahí Los 10 años Luego subimos Luego bajamos La del ascensor Y esto Sinceramente chicos Yo creo que Que esto Pues mientras que esta gente De aquí va a seguir siendo así O sea, no hay más No hay más No hay más que hacer No hay más que rascar Hielo que hay Esta gente El ascensor Eso si conseguimos Volver a subir Porque siempre que conseguimos Hacer algo Siempre que sea una buena remesa De canteranos Siempre que tenemos ilusión La afición con alguien Con los guajes Con quien sea Que haya tenido que ser Por cuenta De que nos hayan Clavado una sanción Por ser unos Chanchullas Estos ¿Vale? Porque ya sabéis Que el Sporting No pudo fichar Por deudes Por impagos Por demás movides Vete tú a saber Lo que os falta por pagar Que dicen que este año Quedamos con la deuda O sea, liquidada Este o el que viene No sé cuándo Vete tú a saber ¿Vale? Yo ahí ya no Ni me medo Porque no lo sé Porque no lo deben de saber Ni ellos No deben de saber de ellos Todo lo que trincaron Y todo lo que deben Y todo Pero ya es lamentable Que cada vez que se haga algo guay Que tengas una remesa buena Que digas que Diego Castro Que yo ni no le ofrezcas Una cantidad de gente Por renovar Que se te escape Luis Hernández gratis Bernardo gratis Hablo de ahora No te hablo de más allá Ni de los Kucharski Ni de cosas de estes Ni de vamos a fichar a Canu Y demás movides Ni de las cámaras ocultes Que salieron De intentando Robar, amañar Y de todo ¿Vale? Ya no hablo de eso Solo hablo De lo meramente deportivo De lo meramente Que nos afecta a los aficionados Que ya La ilusión De ir a los partidos De ver Joder un equipo Que tuvo invictu Más de una vuelta Si no me equivoco No Hasta el último partido De la primera vuelta Que nos ganó el Betis En el Molinón Si En segunda Y ese equipo Lo destrozaron Chaval Lo destrozaron Con Echegiles Contra Con Tractores Contra Orés Con Vigueras Con Xavis Torres Con Afifs 16 o 17 Fichar que no sé cuántos hicieron este año Lamentable Lamentable Nico Rodríguez Chapó Espera a ver ¿Qué? Ahí visita A ver ¿Vas a intervenir? ¿Qué estás en directo? Estoy grabando Pasa para acá No, no, no Está grabando Ah, ¿y en directo estás grabando? Estoy grabando, sí Ya está ahí ¿Dónde tengo que mirar? Aquí A la cámara A ver Yo pensaba que estabas haciendo un directo No, que ya lo corté Bueno Lo que tienes que decir A la afición del Sporting A ver Ya que los del Sporting Estamos aquí Y este equipo Tenemos que entre todos Intentar que vuelva a subir a primera Eso es lo primero Eso ya lo que está claro Esto hay que digerirlo Vosotros los jóvenes Vais a tardar más en digerirlo que yo Porque yo Tocóme ver el Sporting De verdad Dilo a ellos Y vosotros No visteis fútbol todavía Y no lo volveremos a ver más Yo tengo miedo Uno volver a ver más el Sporting En primera Dios Porque tenemos A la magnífica familia Fernández Que mientras esta gente Siga así No hay nada que hacer Los Sportingistas ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir animando al Sporting Pero Pero También debemos A esta familia Hacer Hacernos notar Y decir Lo que realmente pensamos de ella Con buenas palabras No con pecados Eso es imposible Eso es imposible Con buenas palabras Ya comentamos Ya te oí decir algo ¿Oí de hablar de esquimales? No, todavía no No dije nada de esquimales ¿Qué iba a decirlo? ¿Qué iba a decirlo ahora? Vas a decirlo de esquimales Es que hoy y yo estuvimos pensando De que la familia Fernández Puede vender el equipo A quien sea A quien sea A quien lo compre No nos da igual Chinos Japoneses Coreanos De Corea del Norte no Pero yo pensamos Que buscar algún esquimal Que guste un poco el fútbol Enseñáis lo que lleva un balón La ciudad de Gijón El buen tiempo que haz Y que compren por favor Aunque sea un esquimal Que nos compren Alguien Bueno chavales Lo que os digo Oye que tenemos que ir para arriba Somos de segunda Merecidamente Y lo que hay que intentar Y hacer un buen proyecto Y para arriba Me gustaría hacer una mención Al gran Nico Rodríguez Ojo El torbellino de la libreta El que tiene al parecer Dos mil nombres En la libreta De seguidos Que los tiene seguidos Que yo también puedo hacer Dos mil de hoy a mañana Los de Barcelona Los del Madrid Los del Bilbao Los del Manchester Premier Un punto y dos mil de hoy En tres horas En tres horas hago yo Dos mil jugadores Pero yo escribo lento Y agradeceis Que lo único que se le ocurrió Fue decir una vez A una pregunta De que Johnny Bernardo Y Luis Hernández Eren suplentes En sus equipos Con dos cojas Gracias Nico Eres un genio Salao Eres lo que no hay Ay a los Fernández Salud Fernández Suerte Ole Ya cagaste Adiós Ala Adiós Ahí se va Ahí se va Mariscal de la noche Bueno pues nada Pues yo Aquí a lo que dijo Mi pa Live por Mario Porque la verdad Que el provee Sufre igual que yo Igual que vosotros Igual que todos Que estamos aquí Que también quiero Que nos lo dijo Oye pues A todos los de Gijón A todos Empreses Prensa Toda esta gente cómplice Los que Están ahí al calorín Por decirlo sutilmente Por decir que son unos atechados Y que no tienen los huevos Necesarios Para decir Este tío Hay que echarlo de aquí Como sea Vale pues Enhorabuena Vale o sea Genial todos No digáis nada No protestéis No os mojéis No vaya a ser Que lo mismo Yo que sé tío Igual nos dejen entrar En ruedas de prensa O yo que sé Nos dejen ir a echar el partido Es si que echáis ahí Los periodistas Contra los jugadores O contra los entrenadores O contra el cuerpo técnico No sé como ir la movida Pero tranquilos Que no pasa nada Que sigáis ahí Hay Hay guay No sé que más deciros tío Porque ya me descoloco mi payo Que iba ahí con todo el discurso A fuego Pues nada Yo simplemente También eso Que la afición Vamos a seguir ahí La afición Tenemos esta enfermedad O como lo queráis llamar Que y el esportinguismo Vamos a seguir apoyando En primera En segunda Onde sea Vamos a estar ahí Al menos Yo hablo por mí Porque yo voy a seguir ahí Evidentemente Pero también tengo que decir Que la parte Que tenemos nosotros De culpa Que lleva bastante grande De dormirnos De haber subido a primera Y haber directamente Hostia Estamos en primera Jugamos contra Madrid Contra el Barça Venga aquí ya Los pañuelinos Les protestes y tal Vamos a guardarlo todo Pues eso me parece Bastante Bastante Lamentable Por nuestra parte Ahora volverán Las manifestaciones Ahora volverá todo Nos queda un partido En primera Nos queda un partido En primera Gracias a Dios Vamos a despedir La temporada Contra los hermanos Del Betis Solamente quiero Que ese partido Sea una fiesta Para los aficionados Y un infierno Para el palco Solo pido eso La última petición Que hago en primera Que el estadio Y antes del partido Y después del partido Sea una fiesta Para los aficionados Y un infierno Para el palco Solo pido eso Porque los jugadores Habrá los que marchen Habrá los que queden Habrá los que valgan más Habrá los que valgan menos Por último Ahora ellos ya en su trabajo Y es lo que tienen que hacer Hay los que vienen cedidos Van a seguir en primera Y los que están en primera hora Van a venderse No renovarán Yo que sé 100.000 historias Pero la gran culpa De todo esto Y es del palco Y es de Fernández Tíos Haceros a la idea ¿Vale? Y creo que sin más Tío No sé qué más decir Si se me olvida algo Pues ya lo diré en otro vídeo Pero bueno Lo dicho Pusher Sporting Y nada Adelante y adelante Manes Y es lo que nos queda Ahora mismo ser una piña Todos unidos Con un único objetivo Que llevo a volver a primera Y que se pide esta peña Chao Y que se pide esta peña